¡Muy buenas a todos chavales! Soy Vulcanus Trainer y hoy les traigo el torneo que hice de Pokémon Shadow. Bueno, las rondas en sí, ¿vale? Antes de empezar y eso, quería hablaros un poco, ¿vale? De cómo va todo. Bueno, primero de todo, como ya sabéis, estuve una semana un poco más inactivo en el canal, ¿vale? Y bueno, ahora intentaré hacer los más vídeos posibles que pueda, ¿vale? Y lo que tendréis básicamente estos primeros días, ¿vale? Tendréis las dos rondas que hice en el torneo de Pokémon Shadow. Y tendréis un mini reportaje también del torneo que se hizo en Barcelona, ¿vale? No sé cómo lo haré porque la verdad es que es muy cortito, ¿vale? Tengo, bueno, ya lo veréis. Solo salgo un principio ahí en mi casa y como voy. Después solo un pequeñito vídeo que dura segundos el ambiente allí y una foto que tengo con Luna, ¿vale? Un youtuber que supongo que lo conoceréis, ¿vale? Un youtuber catalán de Barcelona y nada, que es bastante conocido. Tengo una foto por si alguien, bueno, la veréis en el vídeo, ¿vale? Supongo que la pondré. Y nada, básicamente es esto. Seguiré con la serie de Pokémon Rojo Fuego, Nooblog. Y os traigo, pues esto, ¿vale? El primer vídeo que tenéis, ¿vale? Me tocó contra un chaval, ¿vale? Que no sabe quién era, ¿vale? Y nada, la primera ronda la gané, ¿vale? Se llamaba, bueno, el chico contra el que juega se llamaba Gijillo Martínez, ¿vale? Pondré su canal en la descripción, ¿vale? Después me tocó contra la segunda ronda, contra Sr. White, ¿vale? Sr. White, si no lo sabéis os lo digo, es el organizador del torneo, ¿vale? Yo creo que es muy bueno Sr. White. La verdad es que con mi equipo que tuve, que lo hice así, con los Pokémon que más me gustaban, sin ninguna estrategia, no me salió mal del todo, ¿vale? No hice mal papel, la verdad es que yo me sentí bastante satisfecho con lo que hice. Pero bueno, no tuve suerte en ganarlo y no pude ser, caí en la segunda ronda, por eso ya lo veréis en el siguiente vídeo que también subiré el resumen, bueno, el vídeo de la ronda. Que será un poquito más rápida que esta porque se me grabó mal y lo tuve que grabar otra vez, que se pone en cámara rápida. Pero bueno, ya lo veréis. Vamos con la primera ronda, ¿vale? Creo que éramos 16 personas, pero bueno, no me enrollo más que siempre me enrollo. Y vamos, bueno, como veis, empezaba con un Metagross y con un Camperut, ¿vale? Con Muk, con... no me acuerdo nunca cómo se llama ese, con Zundurus y con Gengar, ¿vale? Y como veis, bueno, mi equipo, Talonflame, Excadrill, Yara2, el... no me salen los nombres, tío. El mazado este, el Talonflame, el Rotom Lavadora... no me sale el nombre del... Bueno, ya lo veréis, es que soy tonto, ahora no me sale. Hace una semana que no juego y se me olvidan las cosas. Pero bueno, me sacó a Muk y yo saqué a Ferrozor, ¿vale? Siempre hago la misma táctica, hago Terrenadoras para, bueno, para siempre recuperar un poco de vida. Joder al rival, básicamente. Y como me sacó a Camperut, que es tipo Fuego-Tierra, creo, me da bastante por el culo, ¿vale? Perdón por la palabra. Así que, bueno, decidí cambiar a otro Pokémon, ¿vale? Porque si no, evidentemente me mataba. Saqué a Yara2, vale, tipo agua. Que, bueno, con su... con la intimidación le bajaba el ataque. Además, con Drenadoras recuperaba y como me ha hecho su foco, pues se bajaba su ataque especial. Así que ese Camperut estaba bastante jodido. Tendría que haberlo cambiado. Creo que lo cambié más adelante, no me acuerdo. Porque ahora realmente Yara2 con... Sí, sí que lo cambia, es verdad. Lo cambia por eso, por Gigalit. Así que hice un terremoto porque predecí un cambio, ¿vale? Bueno, igualmente da igual porque yo pensé en hacerle cascada. Pero como es tierra, también hubiera sido muy eficaz terremoto. Así que hice esto por si me cambiaba o algo. Pero bueno, cambié a Ferrazor. Hizo explosión, no sé por qué lo hizo, la verdad. Se suicidó. Yo hubiera aguantado un poco más, pero bueno. Me sacó a Metagross, que yo creo que realmente era el más peligroso de su equipo. Junto con Gengar, a lo mejor. Así que... No sé qué ataques es ese, la verdad. Pero se aumenta el ataque y la precisión. Yo hice entrenadores, como siempre, para recuperar vida un poquito y para restarle a él. Y nada, es que esto va un poquito lento. El siguiente vídeo, ya como he dicho, será más rápido. Tendré que aumentar muy rápido, pero bueno. Hice protección para cubrirme, para ver lo que hacía. Y también para recuperar un poquito. Así que nada. Así que bueno, decidí para sacar a Talonflame. Creo que sacó Talonflame, si no me equivoco. A ver. Bueno, sí, creo que sacó Talonflame para... Como es tipo acero. Para hacerle un lanzallamas o... No, lanzallamas no, que no tengo. Llamarada, perdón. Pero bueno, me dejó bastante tocado. Pensaba que no me quitaría tanto. Así que bueno, hice llamarada, como digo. Para intentar acabar, como es súper eficaz con acero. Bueno, murió. Ahí veis. Y mi Talonflame estaba ahí vivo con un puto 8%. Creo que pone 8 o 9% de salud. Así que bueno, le había matado 2. Me sacó a Camperout otra vez. Así que bueno. Hice respiro para recuperarme un poquito de vida. Y así también a ver lo que hacía. Me dejaba prácticamente igual. Él se restaba un poquito de vida. Así que opté otra vez para usar otro respiro. Y aquí me hizo otra vez sofoco. Supongo que predició que cambiaría a Ferrazor o alguno de estos. Así que me fue bastante bien, la verdad. Pero dijo mal. Como me puede haber pasado a mí. Y bueno, con el sofoco también se baja el ataque especial. Cosa que me da perfecto. Y hice pájaro osado para acabar con él. Y aún mi Talonflame seguía en vida. Ahí me saca Gengar, que la verdad es que es el que me llevó más problemas. Porque me empezó a hacer hipnosis. Ahí veis, me hace hipnosis, me duerme. Y la verdad es que me jodió bastante. Porque prácticamente, habiéndole debilitado ya a 3 Pokémon. Tenía o no, porque... Pero lo veía bastante bien el combate para ganarlo. Pero con esa hipnosis me caí un poquito, la verdad. Ahí acaba con mi Talonflame. No decidí cambiarlo porque sería una tontería. Así que... Bueno, me mata a mi Talonflame, la verdad. Que es... Bueno, me va bien siempre con el pájaro osado para atacar primero. Así que saqué mi Rotom Lavadora para ver qué podía hacer. Me durmió. Entonces ahí me empecé un poquito a cabrear. Porque digo, joder, con lo bien que lo tenía y con... Que me haga hipnosis con todos y que me los mate todos. Pero bueno. Me salió bien. Al final, bueno, me hace por la sombra. Y tuve hacks aquí, tuve hacks. Me desperté a la primera y hice Fogufato. Por si las moscas me volvía a hacer hipnosis. Que me la hizo y me durmió. Para que le vaya restando vida mientras yo esté durmiendo. ¿Sabes? O sea... Y claro, Fogufato... Tuve la suerte también de que no fallara. Pero bueno, me vuelve a dormir. Me hace por la sombra. Me deja bastante tocado. Y bueno, prácticamente Rotom ya hizo su trabajo. Haciéndole Fogufato a Gengar. Que no se despertó. Bueno, acaba con mi Rotom. Voltor digo, Rotom. Eso, Conkeldor se llama. No me acordaba. Ha salido por ahí. Así que sacó a mi Ferrozor para hacerle una protección. Para que me haga algo de hipnosis. Y que se quite un poquito de... Por la quemadura. Me vuelve a hacer hipnosis. Me duermo. Y bueno, se queda ya vida amarilla por el quemado. Perdón, si hablo un poco así. Es que estoy un poco resfriado. Y... A ver si esto va rápido. No sé qué me hace aquí. Pero no me quita casi nada. La verdad, no sé qué ataque es este. Así que la hago de ganadoras. Para que ya vaya... Bajando de vida. Bueno, me despierto. No sé. Hago protección. Porque me volví a hacer hipnosis. Pero bueno. Le va quitando vida con la quemadura. Y con las denenadoras. Y prácticamente este Gengar está muerto. Me hace hipnosis. Pero bueno. Muere igualmente. Y solo le quedan dos Pokémon. A mí me había debilitado. Solo dos. Y nada. Me sacaba... Me sacó a la Andorrus. Me hizo esto que no me quito apenas nada. Seguía durmiendo. Y nada. Decidí seguir con él porque... Lo tenía prácticamente ganado el combate. Aunque nunca se puede decir esto. Porque... Pueden... Pueden remontarse fácilmente. Ahí se confunde. Era lanzado lo que me está haciendo. Así que bueno. Mientras está confundido eso. Me iba de perlas. Ya para... Para matarlo del todo. Y... A ver si es... Yo digo... Coño despiértate ya. Me hace... Focus Blast. Muy bien eficaz. Pero bueno. Me despierto. Le hago Drenadoras. Creo que aquí se confunde. No me acuerdo. Sí se confunde. Y le hago Hirobola para acabar con Leandros. Así que... Solo le queda a Muk. Y a mí me quedan cuatro Pokémon. Así que era prácticamente... Imposible que me ganara. Y... No sé por qué pensó tanto aquí. Porque solo le queda un Pokémon. Pero bueno. Este combate... Lo que más me jodió era lo de Hypnosis. Pero bueno. No fue un combate... Muy igualado. También mi rival... Me explicó que... Que no tenía... Ninguna experiencia apenas de... De esto. Yo tampoco. Pero me puse a entrenar una semana antes. Así que conseguí... Saber un poco de cómo iba. Viendo vídeos de otra gente. Y... Supongo que tuve suerte. No sé por qué tardo tanto en serio. Pero bueno. A ver si... Le da la gana de sacarlo. Vamos... Bueno. Ahí saca Muk. Acabo de tres horas. Y... Bueno. Yo tenía por esto... La defensa especial... Tocada. Pero bueno. Me hace explosión y... Se rinde lógicamente. Porque no podía hacer casi nada. Pero bueno. Espero que os haya gustado el vídeo. Supongo que mañana tendréis la ronda 2. ¿Vale? Que me tocó contra el señor White. En la cual perdí. ¿Vale? Fue bastante... Estuvo bastante bien el combate. Y nada. Espero que os haya gustado. ¿Vale? Darle like. Comentarlo. Decidme también algún fallo que haya hecho. Porque yo como digo soy muy... Muy... Muy principiante en esto. ¿Vale? Decidme algún consejo. Lo que sea. Lo agradecería. La verdad es que en los otros vídeos me lo habéis puesto. Y la verdad es que me ha ayudado bastante. También dejaré el link de mi rival. Para si alguien lo quiere ver. Y nada. Nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta la próxima. Adiós.